Hemos recorrido varias veces la provincia, hemos escuchado todas las voces. No podemos seguir tolerando la injusticia de vivir en una provincia rica en donde muchos neuquinos la están pasando mal. Por eso hoy te quiero contar que voy a ser candidato a gobernador del Neuquén, porque tengo la convicción, la fuerza y la voluntad de poder lograr trabajar junto a vos para que Neuquén se pare de cara al futuro de la mejor manera. Creo en vos, creo en nosotros, porque el poder siempre lo tiene la gente.